Bienvenidos, vamos a dar inicio de la conferencia. Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, por supuesto que para el arranque que te deja el partido, que te deja una importante victoria, me parece que es súper necesaria para la semana que han tenido y bueno, en general es que has pensado el desarrollo del juego. Buenas tardes. La verdad que bien contentos por el triunfo, no era un partido fácil contra un rival que también jugaba con su gente, necesitado y bueno, fue un partido que controlamos bastante bien desde el inicio, tuvimos claras llegadas ante el gol, pudimos haber abierto el marcador antes y bueno, de una pelota parada vino el gol. Y bueno, después no pasamos muchos sobresaltos, lo que fue la segunda etapa fue más controlado, sin tal vez la calidad de llegadas que tuvimos en el primer tiempo, pero sí siempre amenazando, pero había quedado el marcador abierto y en eso de que siempre queda el partido abierto, tenés una posibilidad, le estás dando una posibilidad al rival a que con algunas jugadas aisladas se pueda meter. Y bueno, no pudimos terminar de cerrar el partido, tuvimos espacio, pero no tomamos buenas decisiones en el área rival o ahí en la zona de definición, pero en líneas generales bien, contento porque no era un partido fácil y bueno, sumamos tres puntos muy importantes. Marcelo, ¿cómo te va? En primer lugar te quiero preguntar qué le ocurrió a Julián Álvarez y cómo está él. Mirá, estaba bien, cuando se bajó del micro ya sintió algunos dolores de cabeza, un malestar, pensamos que no era nada, después cuando salió a hacer la entrada en calor sentía mareos y bueno, decidimos que no jugara porque no estaba en condiciones, fue simplemente eso, no estaba con malestares y no arriesgarlo fue una buena decisión, no, porque no le vas a arriesgar a un jugador que no estaba del todo bien para jugar, eso fue lo que sucedió. ¿Y está bien? Digo, ¿se encuentra bien ahora? Sí, estaba mejor ahora, estaba mejor, estaba más estal, igual médicamente se lo va a seguir en observación porque los cuadros últimamente que hemos tenido con respecto a la gripe y fiebre que hemos sufrido en los últimos casos, en las últimas semanas con varios casos, puede ser algo de eso también, no sé, vamos a ver cómo evoluciona estos días y veremos. Y te hago una en cuanto a lo futbolístico, te quiero consultar si por ahí una de las cosas a corregir con las que te vas tiene que ver con la toma de decisiones en los contragolpes que hubo varios que eran muy propicios para convertir y por ahí River falló en ese último pase. Sí, sí, fue eso, lo que nos quedó justamente lo dije anteriormente, la zona de definición, se nos presentaron espacios y tiempo para tomar mejores tomas de decisiones en esa última fase del campo para tratar de darle mayor calidad al triunfo en cuanto a lo numérico, porque merecimos un poco más que hacer un solo gol, entonces nos quedamos con esa sensación. Pero bueno, viene bien para seguir avanzando, para seguir evolucionando y bueno, estas cosas corregirlas, por lo menos intentar corregirlas para lo que viene. Aquí Marcelo, te quiero preguntar, primero cómo estás viendo a Barcos y sentís que está creciendo partido a partido y cómo viste a Suárez que volvió a jugar después de 5 meses y jugó unos minutos. Bien, bien, Ezequiel jugó un muy buen partido hoy, ya se lo ve cada día mejor en cada partido, más suelto y eso es bueno porque es un jugador de muchísima calidad y se está insertando bien. Y bueno, Matías, sí, después de... es una alegría, después de 5 meses que volvamos a tener a Matías Suárez en una cancha, después de lo que sufrió, es bueno. Es bueno para nosotros, para el equipo, es bueno para el hincha, ¿no? Porque vuelve a haber en el campo un jugador de su jerarquía. Esperemos con el correr de los partidos que sume minutos y se vaya sintiendo cada vez mejor y vaya sumando confianza. Marcelo, Pablo Filippini, para Radio Mitre. Quería preguntarte qué valor extra le das a haber ganado este partido, justamente sin tener a la figura del equipo, que es Julián Álvarez. Quería consultarte también por el momento de Enzo Fernández, si creés y sentís que hoy debería tener un lugar quizá para la selección. Mirá, vamos, primero vamos por parte, me parece que el hecho de... Tuvimos algunos inconvenientes para conformar el equipo en estas últimas semanas con lesiones, con cuadros gripales muy fuertes. Y bueno, no pudimos darle continuidad a algunos jugadores que sí lo necesitan. En el caso de Nico de la Cruz, que el fin de semana volvió, el fin de semana pasado volvió y hoy no lo pudo hacer con un cuadro gripal. Y que también necesita sumar competencia, sumar partidos, si no lo pudo hacer, bueno, con Enzo Pérez, la lesión de Enzo Pérez, la lesión de David Martínez. Y son, bueno, son muchas cosas. Hoy volvió a jugar para la vecina, después de un tiempo también. O sea que todavía estamos en ese proceso de... Por muchas cosas que nos han pasado, a ver si podemos conformar y tener a todos los jugadores activos para que uno pueda elegir y que el equipo vaya sintiéndose cada vez mejor. Porque la verdad es que tuvimos mucha dificultad. Más allá de que, por suerte, tenemos un plantel amplio que nos da la posibilidad de sustituir jugadores importantes. Pero hay otros que recién también llegaron y que tienen procesos de adaptación y es normal. Entonces, en esa búsqueda estamos. Esperemos pasar esta mala racha de lesiones y enfermedades. Pero bueno, siempre hemos tenido que lidiar con eso a lo largo de todo este tiempo. El año pasado también nos pasó muchísimo. Muchísimo. Entonces, bueno, destacar cuando vos ganás y el equipo responde, vale doble, es un plus porque con tantas ausencias viene bien. Y después el nivel de Enzo Fernández es el crecimiento propio de un jugador que sigue partido tras partido, sigue pisando fuerte, sigue dando pasos hacia adelante, porque hoy es un jugador muy completo que no perdamos vista, que es un jugador muy joven. Y que bueno, viene siendo muchos méritos para seguir destacándose dentro de un equipo que va en la búsqueda del funcionamiento colectivo y que me gusta que se destaquen dentro del funcionamiento colectivo, que esos futbolistas, que los futbolistas se destaquen porque toman vuelo también propio, más allá del equipo. Toman vuelo propio. Y él es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, esto recién arranca. O sea, que él tiene que ser consciente que tiene que mantener este nivel y que tiene que seguir evolucionando, como otros futbolistas también. Marcelo, buenas tardes. Aquí en vivo para Directive Sports. Se viene el viaje a Salta, el partido con la Ferrer. ¿Pensás hacer rotación, poner un equipo alternativo? ¿Cuál es la idea para enfrentar al Berri Blanco? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cuáles son los jugadores que en mejor condición estén para jugar dentro de cuatro días. Veré qué es lo que conviene para darle minutos a algunos otros que por ahí no lo tuvieron y algunos otros que se recuperen bien para jugar. Todavía no lo tengo definido, pero veré en el transcurso de estos días para ver cómo vamos evolucionando en la recuperación. Marcelo, buenas tardes. Juan Bielac, estamos en vivo para Sintonía Monumental. Quiero consultarte por el nivel de barco, hablaste del nivel colectivo que ayuda a los jugadores, bueno, justamente por él, si ves que ha ido de menor a mayor, según tu apreciación o no. Y también quiero consultarte sobre el final del partido. Se te vio dando algunas indicaciones a Juan Fernando Quintero, quizás un poco indicándole lo que tenía que hacer, me dirás vos si está enojado. Quiero preguntarte por eso, si crees que por ahí no pudo estar en partido los minutos que estuvo. No, no, porque sentí, el reclamo era más que nada porque nosotros teníamos tiempo para tratar de cerrar el partido con algún otro gol y bueno, le dimos muchas chances y nosotros teníamos posibilidades. Y en esa búsqueda de estar más tranquilo para no llegar apretado al final del partido era justamente la necesidad de frezarle que teníamos que tratar de convertir otro gol. Era eso más que nada, de la insistencia para tomar mejores decisiones en ese tramo final. No solamente a él, sino al resto de los futbolistas. Ya hablé de Ezequiel, ya hablé, dije que viene bien, de menor a mayor, se va sentando cada vez mejor. Va asumiendo también cada vez que juega con confianza, que es un jugador que va a terminar siendo un jugador muy importante para nosotros y eso es bueno, pero acompañándolo, no dándole todo el peso de lo que significa tener que entrar en un equipo y hacer todo porque no es esa la cuestión, que se sienta más suelto para ser el jugador desequilibrante que todos sabemos que es. Hola Marcelo, Gianluca Saraceni para Porque a River lo Quiero. Pero hablás de este proceso con el que llevan algunos partidos van 5 jugados, ganaron 3, empataron 1, perdieron 1. ¿Qué balance hacés futbolístico más allá de los resultados y qué creés que le falta al equipo y qué creés que hay que seguir trabajando? Sí, estos primeros 5 partidos no quiero... Tenemos todavía mucho por dar, claramente. Pero bueno, también hago mención a la problemática que tuvimos que comentar recién con muchos jugadores fuera, muchos jugadores tocados, muchos jugadores que no pueden agarrar continuidad de juego y eso sí, es un impedimento. Para la evolución de lo que queremos es un impedimento. Pero mientras tanto, en esa problemática vamos sumando partidos, es el quinto partido ya, y vamos sumando puntos también, que de eso se trata, de tratar de no perder en este arranque, de no dejar tantos puntos en el camino para después tener que recuperarlo al final, sino que nos tiene bien en este arranque, creo que podemos dudar mucho más todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo Néstor Scorpanitti para Equipo Millonario. Hablabas recién de las malas decisiones que tal vez se tomaron en el segundo tiempo para no ampliar el marcador. Pero River también en el primer tiempo tuvo muchas situaciones que hasta lo convirtió en figura a Torrico. Sí, por eso decía que no pasamos sobresaltos en el partido, o sea, lo controlamos. Bueno, en el primer tiempo, por las buenas calidades de llegada que tuvimos, porque convertimos y porque no pasamos sobresaltos más allá del penal. Y después, en el segundo tiempo, veía que teníamos que cerrar el partido con algún que otro gol más, y no lo pudimos hacer. Y eso, como dije al principio, cuando vos dejás abierto un partido que tenés controlado, podés sufrirlo al final. Marcelo, buenas tardes. Marcelo Bracetti para M990 Splendid. Hoy le tocó a Zuculini reemplazar a Enzo Pérez. ¿Cuánto has hablado o cuánto ha crecido Zucu en este tiempo? Por momentos, en algunos partidos, en anteriores etapas, era un jugador un poco más temperamental, que siempre estaba ahí al borde de que si recibía una tarjeta amarilla, por ahí corría el riesgo de conseguir otra tarjeta. ¿Cuánto has hablado vos y cuánto has trabajado con Zuculini para que hoy se lo vea un jugador más de campo y más tranquilo? No, bueno, es parte también de la evolución de los futbolistas, de entender que van ocupando espacios que son importantes para el equipo. Y Bruno viene trabajando hace mucho con nosotros y hoy es una clara alternativa para esa posición. Y ha evolucionado su juego, o para jugar o para darle equilibrio a ese sector medio que tan influyente es en el fútbol hoy. Entonces, hoy me parece que hizo un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo donde estuvo siempre bien ubicado, siempre cortando bien las pelotas que venían de los costados y dándole salida prolija. Entonces creo que redondeó un buen partido. Buenas noches, Marcelo. Para la página millonaria. Te quería consultar cómo está Enzo Pérez, cómo lo ves de cara a la recuperación, por ahí pensando en el Superclásico. Y teniendo en cuenta esa posición, vos en la semana probaste en el amistoso a Sebastián Sánchez, un chico de reserva. ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, pueda formar parte del equipo que viaja a Salta? Y contanos un poquito qué características tiene este chico Sánchez que lo estuviste probando en esa posición. No, no, justamente siempre estamos viendo futbolistas de reserva. A veces entrenan a la par con nosotros. Y cuando necesitamos alguna posición puntual, tenemos conocimiento de lo que pueden aportar. Pero bueno, en este caso fue él, podía haber sido casa sola, pero había jugado, había sido el titular del equipo de reserva. Y bueno, por eso estaba Sánchez. Y bueno, decidimos sumarlo al entrenamiento. Pero nada en particular. Simplemente siempre estamos observando juveniles porque los tenemos visualizados. Y cuando necesitamos una mano, vienen a darla. Y eso está bien. Eso está bien. Va evolucionando. No fue una lesión de mucha gravedad. Entonces creemos que para la semana que viene o al final de la semana que viene estarían en condiciones de empezar a sumar entrenamientos con el equipo. Así que veremos. Veremos la evolución. Última pregunta. Buenas noches, Marcelo. Fermán Balcarce para Revista 1986. Venía jugando el Díaz Gómez. Hoy le tocó a Milton Casco. Más allá de que obviamente son decisiones futbolísticas, estratégicas, técnico-tácticas. Te quería consultar qué te ofrece cada uno. Casco es diestro, el Díaz Gómez zurdo. ¿Qué te ofrece cada uno para entender qué evaluación hacés cuando elegís a cada uno? ¿Casco es diestro? No me he dado cuenta hasta ahora. No, la verdad. Sí, juega como diestro, pero también maneja las dos piernas con mucha normalidad. Pero nada, me tomo la posibilidad de que tengo dos jugadores en esa posición que me pueden aportar, cada uno con sus características. Para determinados partidos, hoy puedo optar por Elías Gómez, para el partido de hoy opté por Milton. Pero bueno, hoy tengo esa posibilidad, tengo esa variante como la tenía antes también. Pero bueno, en esa también continuidad de partidos que se van a presentar, necesito ir viendo esas cuestiones que tienen que ver con gestiones de minutos. Sobre todo, que nosotros jugamos con laterales que hacen mucho recorrido y bueno, eso genera mucho desgaste también. Y necesito llegar a un momento donde la competencia va a entrar en una etapa de definición con jugadores gestionando minutos. O sea, que podamos tener una buena carga, pero también que no sobrepasarnos. Y en eso estoy. De eso se va a tratar también el semestre y con la cantidad de partidos que vamos a tener a partir del mes de mayo y abril, que van a ser muchos partidos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.